¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar de la creación de un runner. Básicamente, un runner es un ejecutor, así de sencillo. Nos permite ejecutar una prueba o una suite de pruebas de forma local. Hoy les voy a mostrar cómo crear ese runner usando IntelliJ para que puedan usarlo en el momento en el que estén desarrollando un script. Con esto van a poder ya sea o ejecutar como tal la prueba de forma local o hacer un debugging en caso de que tengan alguna falla en su código. ¿Listo? Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones. Así YouTube les avisará cuando compartan un nuevo video. Empecemos. Acá tengo básicamente el código en el que hemos venido trabajando. Tengo una suite de pruebas. Tengo estos escenarios que tengo acá. Si se dan cuenta, tengo varios escenarios y están taggeados. Tengo arroba suite 1, arroba suite 2, arroba suite 3 y 4. Digamos que en el momento estoy trabajando en un nuevo caso. Digamos que es este. Normalmente lo que yo hago cuando estoy trabajando es simplemente le pongo un tag que al final del trabajo lo voy a quitar, pero me sirve para el marcado del trabajo que estoy haciendo o del escenario o del feature en el que estoy trabajando. Recuerden que yo puedo poner ese tag a nivel de feature o a nivel de escenario. Una vez tengo eso, voy a venir acá a Run. Aquí creo que no se puede ver, pero en la parte superior de IntelliJ van a ver la opción Run. ¿Listo? Dan clic en Edit Configurations. Se vienen acá, presionan acá y vamos a Maybe. Le vamos a poner un nombre bien descriptivo. Runner. Y la importante acá es el comando que vamos a ejecutar. En este caso va a ser el mismo comando con el que hemos venido ejecutando en nuestros casos por consola. Simplemente que lo vamos a ya poner como, lo vamos a guardar. Pónganle que es como cuando uno marca o tiene un bug o un marcador en el browser. Algo que tú guardas y lo puedes venir acá y volverlo a ejecutar para no tener que memorizar el comando. Es más o menos lo mismo. Como ya le estoy especificando el ejecutor que es de tipo Maven, yo simplemente elimino esto. Y queda de esa manera. ¿Listo? Y con arroba suite 1 estoy especificando el tag. Pero digamos que no. Ya quitaré arroba suite 1 y que en ese momento estoy trabajando en este, entonces le puse arroba def. Entonces vengo otra vez, ya edito. Si se dan cuenta cuando ya di ok, si le doy otra vez en Run, ya pueden ver que aparece Run Runner y Devout. ¿Listo? Entonces voy a editarlo para ponerle el nombre que tenía de mi esperado def con el que estoy trabajando. Y algo que me toca hacer a mí, no sé si a usted le suceda, pero a mí me toca hacerlo. Y es que cuando trabajamos con Maven, el por defecto ejecuta los test en un proceso fork. Y a mí me toca decirle, hey, no lo haga de esa manera. ¿Cómo le digo que no lo haga de esa manera? Con este flag. ¿Listo? Y ya. Si ven que ustedes ejecutan o tratan de depurar los test y no entra al punto de quiebra, el breadpoint, es probable que les toque poner esa opción. ¿Listo? A mí me toca hacerlo. Entonces, tengo el comando, runner, deschequeo esa casilla y pongo el parámetro para obligar a Maven para que no ejecute el proceso de esa manera o el test de esa manera. ¿Listo? Y ahora bien, ya simplemente vengo acá, voy a poner un breadpoint, un punto específico. Acá creo que ya está marcado. Entonces, vamos acá y le voy a dar run. Puede decirle run para ejecutarlo o debug. En este momento le voy a dar debug para que vean que el test se detiene en un punto específico. Que en este caso sería acá. ¿Listo? Digamos que eso, para mí, sin un debugger sería casi imposible trabajar. Ahora nos costaría muchísimo poder acceder a las diferentes partes de nuestro código para saber qué está sucediendo en ese momento. A veces no hemos inicializado una variable o cosas, errores que cometemos los humanos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, entré al punto de quiebre y puedo ver el valor que llega, que en este caso es pepito, que es el que está llegando desde el feature. ¿Listo? Bueno, era básicamente eso lo que les quería mostrar. Como les dije al principio, si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.